Ahí lo tienen. El libro de historia de lucha, pasión y goles. Como lo dijo Juan Julián en su speech, la obra registra más de 110 campeonatos disputados con alrededor de 400 biografías de jugadores y entrenadores, tablas de posiciones, goleadores integrantes de los equipos, campeones, así como los récords colectivos e individuales. Junto a los torneos de copa, todos estos datos desde 1921.